A ver si hago 5, me quedarían 4. Entonces en el siguiente stream hago 4 y luego ya me puedo jugar lo que me dé la gana y... Le quiero seguir al juego de Made in Abyss, pero tengo todos estos... Tengo todos estos Pain Challenges. Pero bueno, vamos a hacer el... Sí, como que la haya pidido en otro Pain Challenge. ¿Qué les he hecho? Yo aquí pensando que ya estaba haciendo progreso. Otra vez estoy de vuelta a 9. Pero bueno, Pain Challenge. El ganador fue Pras, que acaba de ganar otro Pain Challenge. ¡Qué mugrero! Pero bueno, pide Seba siendo nombrado caballero por la Reina Elizabeth II. Espera, ¿no se murió hace poco la Reina Elizabeth II? ¿O fue la Reina Elizabeth I? ¿Cuál fue la que se murió? No me acuerdo. No sé, pero bueno, vamos a dibujar eso. Lo mataste a Rico. Sí maté a Rico. La atropelló un alce una vez. Sí, fue la Reina... La Reina Elizabeth II. Entonces la dibujo como zombie, ¿o qué? ¿O le pongo de que un... un halo? Bueno, no sé. Yo te pude detener, Sebas. No, no puedes detenerme. Este es más... ¿Cómo me enanaje su último nombramiento? Te hizo caballero. Ok, bueno, entonces... Vamos a dibujarnos. Este... Estoy así y... Este es mi pie. Estoy, ¿qué? Hincado. ¿Cómo me dibujo hincado? ¿Qué tal, Tenma? ¿Sabes, viste que Pochita, la mascota de Chainsaw Man, tiene la voz de Nanachi? Ah, con razón andan sacando tantos fanart de... de Nanachi como... como Pochita. A ver, no. ¿Qué estoy haciendo? Me quiero hacer de que hincado. A ver, creo que mejor empiezo por la otra pierna. Creo que mejor estaría aquí. Así. Sí, estaría así. Ok. Y este... No sé, a ver. Esta es una pierna. Y luego, este... Creo que mi... Estaría de que aquí... No sé, yo estoy feliz que están saliendo de que más... Más cosas de Nanachi después de que... Dios, esto está horrible. Mejor voy... Mejor busco una... Una foto. Mejor voy a usar de que... Una referencia, porque no puedo hacer esto sin referencia. A ver, este... Vamos a hacerla así. Vamos a ver, una de que... Necesito una pose. Necesito de que una... Una pose así de que... Cool. Parece que la pose es con ambas rodillas. Yo pensé que era de que... Un pie en el suelo y... Y luego una rodilla, pero no, aparentemente es con dos rodillas. Bueno, al menos es lo que dice esta ilustración medieval, que probablemente no es medieval. Probablemente alguien la hizo ahí. Y alguien la copió y... Dijo, sí, esto... Esto es historia. ¿Qué es un narcote? Estamos, este... Intentando de... Terminar los retos, porque tengo un montón. Pero bueno... Tenemos que andar como Rayo McQueen. Velocidad. Ok, bueno, este... ¿Cómo le hago? Vamos a decir que aquí está de que la... Aquí está de que la... La reina. Y aquí tiene que su mano. Y pues esta señora viejita con sus... Con sus vestidos chistosos. Vamos a ponerla de que así. Y este... Yo tengo que estar de que... De lado. Entonces mi gorro va a estar de que así. Y aquí estará mi lente. Pero yo estoy de espaldas, así que no se va a ver. No me voy a ver. No pensé bien en este dibujo. A ver, no, 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 no. Otra vez. Está bien rara esta pose. No tengo idea cómo voy a... Cómo voy a lograr esto. A ver. La cara está aquí. No ahí, pero atrás de ahí. No sé si me voy a entender. Vamos a ponerlo así como que borroso para que se... Se entienda. Ok. Aquí estaría mi gorro. Ok. Perfecto. Aunque creo que el gorro quedaría más así. Es como que algo estilo gorra de béisbol. No sé cómo describirla. Dibujos misteriosos. No sé cómo funcionan, pero... Funcionan. Tengo que pensar al revés. Entonces, la oreja estaría así. Aquí estaría aquí un cuernito. Aquí estaría el otro cuernito. Y aquí estaría aquí mi hombro. Y aparece en mente cuando te están... Cuando te están nombrando de que... Caballero, estás de que en esta pose... Súper miserable. No sé. Gente rara de Inglaterra. Seguro tiene un significado que no entiendo. A ver, no. Estoy haciendo esto muy real. Esto tiene que ser de que... Estilo reto paint. Así que... A ver. Estaría así. Acá estarían mis rodillas. No, me dicen las rodillas muy largas. Digo, me dicen las piernas muy largas. No sé qué estoy haciendo. A ver. Estaría así. ¿Dónde está mi mano? O mi brazo, más bien. Mi brazo estaría así. Aquí estaría mi brazo. Este... Ok. Aquí estaría aquí mi... Mi zapato. Y luego mi otro zapato estaría... Como que por allá... Esto estaría así. No sé. No sé. Vamos a decir que traigo el que mi rompevientos está enorme. Así no me preocupo de dónde están mis piernas. Están por ahí. Ustedes no se pregunten. ¿Cuántos son? Tenemos nueve paint challenges. Me gustaría hacer cinco hoy. Pero bueno. Mejor como Martin Luther King. Siempre entro. Partiendo la paga. Me dio hipo. La paga. Pana. Bossa Nova. Bueno. Está bien. Quería hacer el stream más temprano. Pero estaba que bien a gusto. Porque hoy no tuve nada que hacer. De hecho iba a hacer el stream más temprano. Pero me habló Lemus. Hijo. De que... Sebas vamos a jugar Splatoon. Está ok. Y ya por fin jugué Splatoon con Lemus. ¿Por qué? Me compré el Splatoon hace como que un mes. Y dije que iba a jugar con él. Pero nunca jugamos. Apenas hoy jugamos. A ver. Queen Elizabeth 2. Vamos a ponerla con uno de sus vestidos ridículos. Ay. Se parece a mi abuelita. Estoy triste. Mi abuelita se está muriendo. Pero bueno. No. Las abuelitas no son inmortales. Todos somos mortales. Pero bueno. Este. Sí. No sé. Estoy... Estoy enojado más que nada con el COVID. ¿Por qué? Pues mi abuela era que es súper energética. Y toda la cosa. Y según yo iba a vivir más que yo. Pero le dio COVID y... Y sí le pegó bien feo. Pero bueno. Ahí está como quiera. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Así es la vida. Me acuerdo de un capítulo de Home Movies. No sé si llegaron a ver Home Movies. Es este... Es esta serie animada. En Flash. Que se ve este que es súper chafa. Pero tiene... Tiene de diálogos muy graciosos. Trata de este niño que se llama Brandon. O Brandon. Que... Hace películas. Pero es de que un niño que está en la primaria. Y tiene de que una cámara. Y pues con eso hace... Hace películas. Con sus amigos. Con sus amigos Melissa y Jason. Y las películas que hacen siempre están de que súper estúpidas. Pero... Tiene unos diálogos. Ese programa. Que me dan tanta risa. Como este... Creo que Brandon una vez va a visitar a su abuelo. Y él no quiere. Porque le cae mal su abuelo. Y su mamá le dice de que... ¡Brendon! Ve con tu abuelo. No sabes cuánto te va a durar. Y luego Melissa le dice... A Brandon. Tu abuelo se está muriendo, Brandon. Y luego Brandon le responde... Todos nos estamos muriendo. Lo siento. Me puse... Me puse muy oscuro en la conversación. Tengo una relación muy rara con la muerte. Es como en este... Girls' Last Tour. No. Tenía cara de abuelita. Ya no tiene cara de abuela. Ahora parece de que... De esas calaveras chafas que venden en... El Día de Muertos. Esto ya no parece... Se parece al Babadook esto. Ya ni siquiera se parece a la Reina Isabel. A lo mejor le debería ser más grande. Sí. Le tenemos que hacer la cara más grande. Esto. Esto no pasó. Vamos a ver. Vamos a intentar hacer su cara. Y luego ya se la pegamos a... A ese cuerpo. Lo que sea. A ver. Tiene su nariz así. Tiene su sonrisa así. De que... Soy la Reina Isabel. Dos. Pero pues es una viejita. Entonces tiene que los... Dos líneas estas de los cachetes. Me parece de que un bigote. No sé qué estoy haciendo. Creo que le hice la boca muy pegada. A lo mejor esto no es necesario. A lo mejor con que le haga de que la línea esa. Las líneas de las... De las vejeces. Ok. No, sí, por eso es un bigote. Jejeje. Bueno, yo no sé nada de la familia real y todo eso. ¿Quién es la siguiente reina? Va a haber una reina Isabel III. Antes tenía amigos de Inglaterra. Ya no tengo amigos de Inglaterra que me cuenten qué onda con... Con su mugrero. No, no. Tiene que las... Tiene la nariz más larga. Es larga. Tiene los ojitos. Ojitos de abuelita. Sus cejas. Y aquí tiene que su... Su oreja. Su cabello de abuelita. Fue ese abuelito ahí, pero bueno. Dime, le hice la cara enorme. Oh, Dios. Ok. Acá está su sombrero. Y no sé qué le hice con su cabello ahí, no parece... No parece cabello de... De reina. Parece que estoy dibujando a... Mr. Magoo. O algo así. En fin, no importa. Vamos a hacer su sombrero. Parece este... Creo que acabo de hacer a Willy Wonka. Sí, acabo de hacer a Willy Wonka. A ver si le pongo aquí. No, esto no ayuda. No. Esto de nada me ayuda. No parece una abuelita. Parece el Willy Wonka. Nada que ver con Inglaterra. A ver. Que no piden dibujos tan complicados. Jejejeje. Que... Tienen su sombrero... Y lo traje que... Unas plumas, porque... Fashion. Fashion que yo no entiendo. Quisiera ser fashionista, pero no puedo. Demasiado misterioso para mí. A ver, este... Entonces... Bueno, esto está todo mal. Todo mal. Todo mal, porque aquí iría su brazo. Y aquí... Estaría que... Haciendo esto. Tengo idea de que tan... Que tan alta era la reina Isabel. Es más que la hice enorme aquí. Algo así. No sé. A ver. No sé qué estoy haciendo. Este dibujo es un mugrero. No tenía una idea clara de qué era lo que estaba haciendo. Vamos a cambiarle la boca. He venido a detenerte. No, Lemus. No me puedes detener. Estoy intentando hacer la reina Isabela 2, pero... Parece Willy Wonka. Algo así. Creo que sí está bien. No sé. Vengo a detenerte, Sebas. Está sacrificando demasiado para dibujar. No, nadie me detendrá. Voy a seguir dibujando. ¿Por qué? Es que escribí que la gente me quiere detener. ¿Qué hice? Esa reina Isabela se parece a Willy Wonka. Qué bien que está muerta. Qué bien que está muerta para que no vea esta tragedia. No tengo idea de cómo está la reina Isabel. No sé. Vamos a asumir que trae un vestido. Esto se ve de qué... ¿Por qué me veo de qué es súper enano? Este dibujo está todo mal. Pero bueno. Estar así. Claro, le puse demasiadas curvas. No sé dibujar gente vieja. No sé dibujar gente vieja. Pero bueno. Estar así. No sé cómo voy a poner la espada que no sé cómo voy a poner la espada. ¿Cómo estaría? Creo que estaría que su mano así y... Acá tendría que... Una espada o lo que sea. No sé. Pero voy a hacer la más pequeña porque esto se ve de qué... Súper raro. Parece un jefe de Dark Souls. Se medio perdió algo ahí, pero bueno. Recordatorio que ahora Jamaica se ha quedado sin reina. ¿Jamaica tenía reina? Pero Rakiox, eso no importa. No importa que Jamaica no tenga reina. Lo que importa es si Jamaica tiene su equipo de bobsled. Lo único que importa es Jamaica. Solo así sabemos si Jamaica va a estar bien. Si Jamaica no puede participar en las olimpiadas... Con su equipo de bobsled, ahí tenemos problemas. No sé cómo es el traje de la reina de esa vela, pero bueno. No sé, está bien complicado este dibujo ya. Ya no quiero pensar en este dibujo. Estos son de estos dibujos que... Les quiero poner esfuerzo, pero no les quiero poner esfuerzo porque... Me molesta dibujar todo esto. No, está raro. Ya saben. Ya saben cómo es esto. Soy sesgado. Creo que esa es la palabra... Esa es biased. Vía seda. Según eso... Sí, sí, el equipo de bobsled. Lo vi en las últimas son limpiadas de invierno. Nice, ok. Entonces todo está bien con Jamaica. Mientras tengan ese equipo de bobsled, todo estará bien. Aunque a los... A los este... A los atletas actuales... Digo a los... Ya ven que esa película está basada en... En hechos históricos, pero los... La gente que participó en las olimpiadas de invierno... No les gusta para nada esa película. Se burlan mucho de ella. Dicen que... Así no pasó, pero bueno. El documental de Disney. Lo hubiera puesto un paraguas. Algo así. No sé. Los otro brazo anda de que... Por aquí yo no sé. No tengo idea. No sé cuál... Cuál es el business... El business con todo eso. Eso si no exageras... No atraes a nadie. El tipo de monopolio... El Rogela 363. Nada, eso está bien. No sé. Bueno, bueno. Debería ser un fondo. Debería ser algo. No sé. Como que un podio. O algo. Unos escalones. Vamos a hacer como que... Escaloncitos o algo. Sí, aquí está la bandera de Inglaterra. ¿Cómo es la bandera de Inglaterra? El Union Jack, como le dicen. Si la dibujo mal, es un crimen. No es la... Supuestamente la bandera de Inglaterra es de que una cruz nada más. Pero... A ver. Perdónenme, gente de Inglaterra. Si los ofendo, pero... Realmente no tengo interés. Así que está bien. Yo como pseudo... Pseudo-Celta. Como parte del clan McGregor. Me doy el lujo de... De equivocarme. Ok. Ok. Vamos a hacer el Union Jack. La bandera de Unión. Bueno, esta es la bandera del Reino Unido. Pero está bien. No tengo ideas. Seguro de que... Más cosas y tecnicismos. Pero bueno. Ahí está. Coge una foto de internet y usa copia y pega. No. El Paint Challenge no usa copia y pegar. El Paint Challenge es... Dibujos. 100% de verdad. Hechos a mano. Con un mouse. Y una crayola. Solo así se puede decir que es un reto Paint. Es legit. ¿Qué color le ponemos? Vamos a poner el color rosa. Siempre traía esta señora unos vestidos con colores muy llamativos. No vamos a copiar y pegar. Me refiero a que no vamos a usar imágenes de internet. O sea, sí. Podemos usar las funciones de copiar y pegar dentro del programa. Pero no vamos a... No vamos a agarrar de que imágenes de internet y pegarlas aquí. Eso ya sería demasiado. Vamos a ponerlo aquí a dos. Ay, no se ve rara. Vamos a dejar los labios así. ¿Ya qué? No. Vamos a colorear. Colorear chafamente. Le da personalidad al dibujo. No sé. Siento que podría hacer este dibujo mejor, pero... No me gusta tanto para hacerlo. Vamos a hacer otro dibujo mejor. Que me divierta. Este no... Este no se me hizo tan divertido. Lo siento, Pras. Este... Este no fue un buen dibujo. Se entendía la idea, pero la idea no era... No era tan increíble. No sé. No... No me... No me inspiró. No me inspiró. Necesito dibujos que me inspiren. O algo así. Esa no es la bandera de Hong Kong. No, la bandera de Hong Kong es una florecita. La bandera de Hong Kong es de que... Street Fighter me mintió. Creo que te mintió, ¿no? Esa es la bandera de Inglaterra, la bandera de Hong Kong Es de que una florecita, es de que Este... Es una bandera roja y luego tiene una florecita blanca No, la bandera que puse Es la bandera del Reino Unido Que sería de que Escocia, Inglaterra e Irlanda No sé qué más En Super Turbo cuando salía el stage de Feilong Salía otra bandera No, estoy mal O sea, me imagino que la bandera del Reino Unido estaría en Hong Kong Porque formaba parte del Reino Unido Como era territorio de Inglaterra De Inglaterra o algo así No me acuerdo cuál era el deal con Hong Kong Pero bueno No sé siquiera que sé que estoy coloreando Pero bueno, ahí quedó No aparece ninguna bandera en ese escenario Seguro porque acuérdate que han estado censurando escenarios O sea, el de Honda El de Honda le quitaron el sol naciente Entonces a lo mejor el de Feilong le quitaron La bandera del Reino Unido o algo por el estilo Tendría que checar Bueno, vamos a poner el título a esta cosa Y vamos al siguiente dibujo No, acabo de ver el sprite ahora mismo Y no tenía bandera Sí, yo me acuerdo que en el escenario de Feilong Nada más había que un fénix, un dragón y una cosa rara No me acuerdo Estaba bien raro Bienvenida A ver Dios, ¿qué es eso? ¿Por qué no puede ser la E? C Dios Sebas C-N C-N-D-O Gnome Nombrado Caballero Por Por la Reina Elisa Elisa Pe 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 2 Ahí está Pero aún en las últimas revisiones de Super Turbo La bandera de Hong Kong es la de China ¿Qué? ¿En serio? No, pero espera En Super Turbo no hay Pero Fei Long es de China O también era de Hong Kong, ya no me acuerdo No sé, vamos a grabar esto Vamos a grabar esto y lo cortamos Por lo de YouTube y aquí en el stream Averiguamos que Cuál es la nacionalidad de Fei Long